Salimos a las calles, ya están en circulación los cachitos de la rifa del avión presidencial y miren ya lo que nos encontramos, ya también fuimos testigos de la compra de uno de ellos, así que vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Toluca a ver donde seguimos encontrando estos cachitos de la famosa rifa del avión presidencial. 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, premio mayor, premio mayor. Los cachitos de la rifa del avión presidencial ya aterrizaron en la capital mexiquense, la polémica rifa del avión ya es un hecho y en Toluca ya podemos encontrar los cachitos con valor de 500 pesos en casetas de la Lotería Nacional. Vendedores mencionan que fue ayer que recibieron las planillas para la rifa y comentan que se han vendido muy bien en estas primeras horas, donde incluso ya han superado el promedio de ventas por día de otros sorteos con 7.500 pesos recaudados en las primeras seis horas. Sí, se van a acabar, se van a acabar porque, digo, ayer después de mediodía que nos lo dieron, la gente sí está comprando, sí, la verdad sí se está vendiendo. Como el caso de Doña María y Don Asunción, que se cooperaron para comprar un cachito esperando poderse llevar uno de los premios de 20 millones de pesos que promete esta rifa, aunque no descartan comprar más boletos en los próximos meses. Ah, pues sí, pero, pues sí, algo que me saque, algo de dinero, si no me saco el avión, algo de dinerito, ¿verdad? Pues por eso estamos aquí, para ver si tenemos la suerte. ¿Y nada más van a comprar uno? Sí, nada más uno. No, por lo pronto nada más uno. Por lo pronto ya prometen dar una comisión al señor Sóstenes, quien les vendió su primer boleto en caso de llevarse el premio. En siete casetas ubicadas en los portales ya venden los cachitos de la rifa del avión presidencial y es de destacar que en la caseta de Don Sóstenes, donde este matrimonio compró su boleto, ya se han llevado ocho premios mayores. Así que ya sabe dónde comprar el cachito ganador. Con imágenes de Armando Medina, Irving Jaimes, Meganoticias.